En la actualidad del Club Deportivo Mirandés convergen dos aspectos que pueden marcar el futuro del Club Rojillo. Las elecciones a la presidencia y el playoff de ascenso a segunda B. La plantilla entrenada por Julio Bañuelo solo piensa en lo que ocurre en el terreno de juego y lo más importante ahora es el choque del domingo. Nosotros la verdad que estamos aislados de todo lo que acontece respecto a la directiva y quién va a ser el presidente, quién no va a ser. Así que nosotros única y exclusivamente estamos centrados en ascender, que es nuestro principal objetivo y para lo que nos han contratado realmente. Así que luego el 1 de julio creo que son las elecciones, así que luego ya se decidirá quién es el presidente y qué es lo que pasa con el club. Lo que pasa es que claro, si el equipo no da todo de sí deportivamente, luego claro, pensando en la directiva lo va a tener un poco ya también más complicado. Si nos mantenemos en tercera, pues bueno, sabemos que todo va a ser más complicado y si ascendemos por todo va a ser luego mucho más bonito. Hasta la fecha mejor no le podían ir las cosas al cuadro mirandesista. Tres partidos de playoff, tres victorias y tres goleadas. Además solo han encajado dos tantos, unos números para el optimismo. La verdad que llevamos una renta de goles bastante importante y para ser un playoff hay que destacarlo. También quiero destacar a la defensa que también nos han encajado muy pocos goles. Así que bueno, yo creo que jugando como estamos y con el momento tan bueno y tan dulce que tenemos, yo creo que podemos hacer algo importante. Lo primero de todo será jugar el partido de vuelta contra la Peñaspor en Tierras Navarras. Un choque que se disputará el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Un choque que se disputará el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde.